Bienvenidos a The World Show on the internet Si te acabas aquí, estoy... Me siento... La música desde el 2009 Tienen varios demos y EPs Y como sencillos dobles que han sacado Durante estos últimos años Entonces sí, esta banda como que ha venido Creciendo durante su fundación en el 2009 También si no estoy mal ha cambiado La formación de los integrantes originalmente El bajista era Fausto El que ahorita toca... ¿Mandolina es que es? Creo... ¿Charango ese? En vestidario Y digamos que The Kitsch Ha sido como una de las bandas Comillas, emergentes Que ha llegado ya a escenarios grandes Como lo son el Festival Centro Estereo Picnic Este año Entonces digamos que es una banda que ya tiene Un nombre establecido por lo menos en Bogotá Hace una semana Lanzaron su álbum debut Amor a primera vista Que ha sido uno de los álbums Como más esperados dentro de la escena Como del año ¿Qué le pareció? Bueno... Me parece primero que todo que The Kitsch Es un grupo que es bien entretenido Bien divertido El soft punk que tocan es muy chévere Pero este estilo de música tiene un problema Es que en general muchos grupos caen en la monotonía No solo dentro de su composición propia Sino como dentro de toda la escena Como que ninguno logra destacar por alguna razón particular Sino que todos pues en realidad comparten un sonido muy similar Y me parece que en este álbum The Kitsch Intenta explorar más allá de este soft punk su sonido Incorporando algo que no he logrado identificar bien Pero que me suena a algo así como una especie de elementos melódicos De una especie de balada rock Sí Digamos Como del final del siglo pasado Quizás No Como es en el coro de Mono Titi Como es en Cochinos Hay que reconocer esta aproximación a otros sonidos Más allá del surf rock que en todo caso le resulta muy bien O sea Puiste Densos muy chévere Pussy Love La Ome Metodo Que además tiene como este sonido todo un poco despreocupado Joven Entonces me parece que eso es un pinche que no sé Sí A mí también en general el disco me gustó mucho Digamos Mono Titi Pussy Love Y La Ome Metodo Que en mi opinión son mis tres favoritas del disco Son las más rápidas Las más adolescentes Las más eléctricas Y digamos en Mono Titi Me gusta mucho La división que hacen de las voces en el coro O en La Ome Metodo También me gusta mucho Las letras Lo que usted estaba diciendo ahorita De como logra Albert hablar como de un tema sexual Porque al fin y al cabo pues La Ome Metodo es Sí Pero la letra es muy original ¿No? Aborda este tema de una forma bastante diferente Hablando de los sabores y comparándolo un poco con la comida ¿No? En Pussy Love me gusta mucho también Las guitarras del principio como la melodía que hace Son súper cortantes Súper afiladas esas guitarras del principio Y la melodía es muy chévere La segunda mitad del disco que como que se divide luego de Johnny Demencia Es Cochinos, el otro Tuña Encarnada y era él Tuña Encarnada la canta ¿Jeffrey? ¿Jefferson? 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 ¿El bajista? ¡Johannes! ¡Johannes! Me gusta mucho como la armonía y el juego con las melodías de las voces de Tuña Encarnada En Cochinos también pasa algo muy similar Una cosa que quería resaltar de Cochinos es la letra y es algo que me parece chévere y recurrente de este disco Y es que hay varias letras que son algo así como historias, ¿no? Entonces en Cochinos se trata como de este personaje que está llegando a su casa Y le huele extraño al abrir la puerta de la casa Y pues descubre que el olor es de la pareja que está actuándose con otro tipo O en la letra que ahorita estábamos discutiendo, la de el otro Y es esta historia como de un triángulo ¿Se dice triángulo? Triángulo amoroso De un triángulo amoroso Pero donde el personaje es el mozo de la relación, ¿no? Es el otro Es el otro Pero no le importa Exacto, no le importa Y de hecho en la letra como que le pide a la chica en cuestión Como, oiga, téngame en cuenta, yo sé que soy el mozo, pero pues también téngame en cuenta Y es muy chistoso porque en una parte de la letra inclusive dice que él estaría dispuesto entre tú, él y yo Como así como a hacer una especie de trío con el novio oficial de la vieja Y eso me ha parecido un detalle muy chévere de este disco Y es como la variedad de letras y como de historias en las canciones Aún así yo quiero decir que me parece que a The Kish le falta pulir un poco sus exploraciones más allá del garage rock Está muy bien que se hayan animado a hacerla Pero les falta pulirlas, les falta adentrarse más, les falta botarse de cabeza en eso Porque de lo contrario resultan canciones como Johnny Demencia que la verdad no me gustan Yo siento que esa canción no está terminada de hacernos Como que la composición no es interesante, no parece que la tocaran con ningún entusiasmo Si no, me parece que esa canción no resultó bien Además es muy como tajante, sí, dentro del contexto total del disco Tanto como en la posición que está, como en todo el discurso O sea, uno va escuchando, no sé, Mono Titi, Pussy Love, Flameme todo Y de pronto Johnny Demencia que es totalmente diferente al resto de canciones Y además es que otro problema de Johnny Demencia es que es en la que se nota más la cuestión de la producción del álbum Es una producción un poco hacia lo lo-fi Pero en Johnny Demencia ya es demasiado Como que tiene mucho reverb, no sé Sí, 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 Johnny Demencia y esto es algo que de hecho es tal vez mi crítica como más grande hacia el disco Y es que sí, la mezcla y la producción del disco es bastante rara Y sí, en Johnny Demencia es donde más se nota Las voces son difíciles de entender Todos los instrumentos suenan como súper grandes Como si estuvieran en un cuarto gigantesco Que posiblemente fue la intención de esa canción Pero en general, en el resto del disco A veces el bajo no suena muy bien A veces las voces no se entiende como tan bien lo que se está diciendo Hay instancias en las que la producción lo-fi si resulta chévere Me parece que un fuiste denso en las estrofas La voz suena toda opacada Pero como que cuadra muy bien con toda la sonoridad de la canción Sí, total Yo creo que eso es como lo que le jugó más en contra al disco De resto me parece que es un disco bastante sólido Me parece que es un buen disco debut ¿Cuánto le va a poner? Yo creo que le va a poner un 7 Yo lo disfruté, la verdad lo he escuchado mucho Y la única crítica que tengo es la mezcla Que si es como... ¿Y usted? Yo le voy a poner un 6.5 Es un álbum divertido Pues yo los he visto en vivo Sé que tienen potencial de tener mucha más fuerza Y me gustaría ver que fueran más allá de ese sonido del garage rock Pues yo sé que es como su género insignia Pero no se pueden quedar en eso Pues nada, denle like al video Denle suscribir, denle like a la página de Facebook Síganos en Instagram Síganos en Twitter Ahora tenemos un blog escrito Por ahí vamos a dejar el link Ah sí Y pues nada Díganos Pendejo Díganos Eh... ¿Qué les parece algún de Kish? ¿Qué les gustaría que reseñáramos? Y pues nada Difunan el amor Le faltó un así Ah... Qué oso, sí Escribe... Escribe mal de Kish No sé si se esté viendo